Latin Music, porque Wanda Sánchez también conversó con la diva Miriam Cruz previo a su presentación el pasado sábado en este show de Latin y la artista nos comenta sobre la producción de su nuevo disco el cual dice estará en el mercado antes de finalizar este año 2015. La real diva del merengue, señores, nuestra querida Miriam Cruz, que es parte de estas atracciones para cerrar con broche de oro. Estelatin, ¿cómo estás? Bien, gracias, señor. Mira, te veo con una ropa muy sexy, muy explosiva. Para bailar, para bailar. Bonita, sí, gracias a Carlos de Moya. Tú sabes que tengo un equipo que se preocupa mucho porque parezca lo que tú dices, la real diva. Y ahí vamos, ahí vamos, gracias, señor. Supe que estás preparando tu quinta producción discográfica. Háblame un poco de ella. Si Dios lo permite, antes que finalice el año ya estará a la disposición de todo el mundo. Y feliz porque es una producción que está hecha con muchísimo amor, mucho sacrificio. Y sobre todo yo sé que le va a gustar a la gente porque desde que salimos, tú sabes que hay un público ahí que me ha seguido desde ese día hasta el sol de hoy y no lo podemos defraudar. Es una producción bellísima, equilibrada, para que todo el mundo se goce. Espero que tenga el mejor de los resultados. Mira, ahí tienes colaboraciones con dos exponentes, con Fernando Villalona, con Crispy. ¿Te vas para la música típica con Crispy o cómo va a ser? Tú sabes que hicimos una canción que yo grabé hace muchos años cuando las chicas, yo hice El Higuerón, que es un tema colombiano. Entonces Crispy lo ha grabado así medio típico. Ya sonó, sonó en la radio, en todo el Cibao, en Estados Unidos también. Y fue muy bueno, a la gente le gustó mucho. Y eso, claro, va a estar dentro de la producción. Es un típico, pero súper bailable, riquísimo. En este latín vas a presentar tu nuevo corte promocional. Así es. Es una canción mía, tú, increíble. Es una canción del maestro Israel Casado con el arreglo. Y es un tema que se me ocurrió hacer. Me puse como a pensar en la situación de una de esas mujeres que andan por ahí, que ya no aguantan más. Y llega el momento de sacudirse. Y ahí están las letras, los resultados son buenísimos, buenísimos, en los primeros lugares. Y el título es Me Sacudí. Eso va ahí en el show. Lo vamos a hacer. Miriam, ¿por qué en tus temas, bueno, la mujer, esa mujer que tú mencionas, la que está cansada de maltrato, la que está cansada de ser la otra, se identifica mucho con tus canciones? ¿En algún momento te tocó vivir una experiencia así? Mira, yo no puedo decir que no. Una que otras cositas siempre le pasan a las mujeres. Porque, ay, son las cosas que pasan en la vida. Pero realmente el hecho de que esas mujeres se identifiquen es porque son situaciones, situaciones que pasan a diario. Tú sabes que hay hombres que no se portan bien. Entonces, cuando escuchan una canción que se adapta a su situación, ahí es que prende la cosa. ¿Entiendes? Ahí es que prende porque digo, concha, eso es para mí. Yo me he visto en bailes, viendo a las mujeres, oye, me dando así en la mesa, y ese es mío. De agusta. A mí me gusta muchísimo porque yo siento que lo que se está cantando, está llegando, le está tocando una fibra a cualquier mujer que esté en esa fiesta. Bueno, por último, Miriam, en el plano internacional, ¿cómo vamos para este año? ¿Puedo decir? Mira, tú sabes que gracias al Señor en Estados Unidos, que es como estar en la casa, en el patio, nos ha ido muy bien y regresamos ya en noviembre. Entonces, lo nuevo que quiero decirles es que arranco con todo mi corazón, con todo el alma para Colombia a reconquistar, porque esa es la palabra, reconquistar un público que dejó de verme hace muchos años y que me está esperando. Bueno, óyeme, yo no tenía a mi hija, mi hija tiene 16 años, o sea que vale la pena y yo creo que va a ser grandioso. Bueno, pues, este regreso. Yo sé que sí, vamos entonces a dejar que termines tus preparativos porque ya casi sube escena y nosotros seguimos en esta cobertura especial de la Team Music Tour. Gracias, Miriam. Siempre, mi amor, a ti. Esa es la idea. Dios les bendiga y gracias por tanto cariño. A ti, a ti, ¿verdad? Seguimos con más. Gracias.